con ustedes desde mi cuarto de la esperanza hoy voy a cocinar enchiladas verdes a mi estilo yo sé que mucha gente la hace de mil maneras pero yo la voy a hacer como nosotros lo hacemos en mi familia ya ahorita ya corté el chile y el tomate el tomate nomás lo ente perdón lo eché todo entero y luego chile jalapeño le eché un ajo y luego aquí tengo dos pechugas cocinándose también ya les eché sal ay me hago con el chile perdón ya les eché sal y ajo y le voy a echar poquito cilantro para que agarre más sabor el pollo o la pechuga de pollo puedes echarle las piernitas murlos lo que quieras yo simplemente le echo las pechugas porque no tienes que esto es para sabor al chile le voy a echar también poquita cebolla para que agarre a más sabor esto es para el chile ahorita con el chile lo que voy a hacer es lo voy a cocer y luego le voy a echar poquito a yo uso cream of chicken or mushroom eso es una crema de pollo y los hay como se dicen mushrooms los hongos pienso eso es lo que le he hecho ahorita que esté esto cocido lo voy a moler le he hecho un poquito más sazón que le he hecho un poquito sal a polvo de ajo y luego le voy a echar esta crema este puré y eso es lo que va a hacer la ensalada lo que va a hacer la salsa para las enchiladas verdes tengo ya el comal porque voy a hacer tortillas de maíz calientitas me gusta cuando hago enchiladas siempre me ha gustado hacer las tortillas recién hechas para que estén más ricas y calientitas con eso ya cuando esté el chile ahorita lo voy a les voy a enseñar cómo lo preparo y luego el pollo lo voy a desmenuzar voy a hacer una sopa de fideos todo lo que uso para los fideos es esto y le echo un poquito tomate y luego uso un poquito consomé dos cucharaditas y luego la sal y luego ya lo dejo que se cosa a mí me gusta bien bien calvositos esos todos los ingredientes que vamos a usar es para mí para mis niños ellos no van a comer las salsas o nada más va a ser para mí va a tener para toda la semana pero a ellos les hago todo menos no las he hecho en el en la salsa porque está muy brava para ellos no me he cambiado porque ya son las cinco a las cinco y media tengo que correr a ir por mis niños a la práctica son por eso no toda greñuda y no me gusta andar así pero no me quiero cambiar porque tengo que ir a la escuela oh my god el otro día fui a la escuela son me vine me relajé me puse una pantalonera toda aguada me puse unos tenis todos roñentos porque yo casi no uso tenis no me gusta soy yo siempre traigo tacón o algo solo el otro día fui muy mona por mis niños a la práctica nunca voy toda tirada no me gusta nomás me gusta andar relajada en mi casa siempre me gusta andar con pantalón y mis tacones y mi blusa y el otro día se me hizo fácil y vámonos que voy a levantarlos a la práctica y que sale un niño del gym y me dice mamá tienes que venir a la junta y andaba toda jodonga toda dio yo nunca vengo toda tirada los tenis los más roñentos que tenía a la pantalón era toda huanga toda o me miraba toda no sé no me gusta andar así en la calle me gusta estar así pero en mi casa y esa vez en mi sofá se le fui y la primera vez que voy así junta y ahí va a socorro con los tenis todos sin calcetines todos roñentos y una pantalonera bien huanga pero bueno así pasa ahorita en un segundito más les enseño lo que sigue ya estoy haciendo los vídeos porque a todo mundo que viene les gustan mucho mis vídeos ya están cafecitos lo que hago es le apago y luego yo no sé por qué no sé por qué tiene tanto chiste en mis vídeos no les hago nada especial simplemente los he hecho a coser ya le apague porque ya están muy cafecitos ahora todo lo que hago es le he hecho el consummate el consumé perdón en la altura de tomate y luego a mí me gusta echarlo ahorita que está caliente como que se coce como que se coce poquito no sé igual es mi imaginación y luego ya le he hecho la agua a mí me gusta a mí me gustan bien calocitos o yo lo lleno hasta mero 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 ya que lo pongo a leche la agua lo mene un poquito ahora voy a echarle el consummate lo que les dije ahorita tengo mis cucharitas están chiquitas que son especiales mi medida son hecho dos de consummate y luego le echo dos de sal también está chiquitita la cuchara no crean que le echo mucha sal le echo también dos siempre que le echo yo el sazón le hago una crucecita no sé por qué mi mamá me platicó que así le hacía a su mamá yo también le hago una crucecita cada vez que le echo el sazón o algo a la comida y mis fideos o mi sopa no me gustan sin su cilantro eso también a los fideos les echo mi cilantro y eso es todo lo que hago eso es todo lo que hago mis fideos o mis sopas pero a mucha gente les gustan no sé por qué no tiene nada especial pero es simplemente a los tostas los fríes poquito ya que está en café les echas la agua les echas el puré del tomate ya les echas el tomate y luego les echas la sal y si quieres echarle cilantro pues le echas o le puedes echar elote lo que tú quieras echarle ahorita le voy a echar también un diente de ajo para que también le de más sabor no nos gustan las verduras ni nada por eso le trato de hacer de esta manera para que lo echo entero pero para que agarre el sabor del perdido eso es todo lo que tengo tiempo de hacer ahorita porque ya tengo que ir por los niños y ahorita que regrese les enseño bien rapidito como hacer las tortillas de maíz que ya les he enseñado en otro video y luego este y luego les enseño ya como preparar todo lo demás como todo lo que tengo cocinando y luego ya lo preparo todo ahorita regrese estoy haciendo las tortillas de maíz ya le he avanzado poquito aquí tengo unas me dicen que si puedes hacer que la tortilla se infle o se haga así ya está listo para casarte quien sabe lo que dice voilà aquí tengo unos testales todo lo que tienes que hacer es agarrar la masa y luego haces una bolita así y no les dan muchas vueltas si está muy seca la masa y agrégale poquita agua para que no esté tan seca solo haces así las vueltas así nada más la vuelta se va haciendo y se va haciendo y si la mayoría de las veces tienes que tener mucha masa en tus manos y aquí está la tortilla ya se cocinó y la echas acá agarras un testal se me fue volando ya no sirve oh my god ok agarras un testal lo echas aquí le aprensas poquito y luego ya le aprensas aquí con la prensa y luego ya lo sacas y luego lo echas acá y lo echas con mucho cuidado y luego haces otra hay muchas maneras de hacer enchiladas verdes este me acuerdo cuando yo me quería lucir con mi suegro que vino y dije yo pues que le cocino oh ya se le voy a cocinar enchiladas verdes so me pongo a hacerle enchiladas verdes y yo acá me esmeré y hice tortillas de maíz todo esto que estoy haciendo ahorita y luego lo que sigue estoy echando todo el chile aquí a la licuadora porque ya lo voy a moler todo junto y luego este le voy a echar poquita de la agua y luego ya le voy a echar el puré que les dije tienes que seguir volteando las tortillas porque si no se te van a quemar y luego este le dije a mi suegro que le iba a hacer enchiladas verdes ya preparé todo hice todo y le serví y luego este dijo pues yo estaba esperando las enchiladas verdes no se pero lo que me dio estaba muy rico dije yo ahhh es bueno o es malo o sea no se dijo que estaba rico pero yo creo que no eran las enchiladas verdes como las hacen allá en este Cuauhtémoc y yo este pues hay muchas maneras de hacer enchiladas verdes para mi así es como nosotros las hacemos y este ya echas todo esto aqui a mi no me gusta echarle mucho por lo regular uso un bote de cada cosa pero como este ya venia mixteado en el mismo o sea por eso lo voy a echar ay no puede salir o sea le voy a echar casi como no es mucho chile le voy a echar la mitad para que no salga muy con mucha de esa crema le voy a echar la la mitad de eso eso es todo lo que voy a echar este es el que les estaba diciendo el polvo de ajo para todos los usos le voy a echar un poquito este no tiene nada de sal es el puro polvo de ajo y luego le voy a echar un poquito de sal tambien para que agarre y ya estan estas tortillas le voy a echar un poquito de sal y ya eso es todo lo que voy a hacer con el chile y ya lo voy a licuar so esto es por ahorita los fideitos tambien ya se me cocieron estan bien caldositos como me gustan y luego ya nada mas tengo que acabar las tortillas y desmenuzar el pollo y luego ya acabo y luego ya voy a rallar el queso tambien ahorita haré eso ya acabé las tortillas ya desmenuce el pollo ya pique una cebolla y aqui hice mi queso el queso si soy mexicana tengo queso blanco o de chihuahua el queso menonita pero a mi me gusta mas este queso no se porque siempre me ha gustado este queso amarillo siempre almuerzo todo cuando como una tirita de queso siempre le da otro sabor a la comida y a mi me gusta rallarlo bien bien largo se me hace bien rico y quesos estén bien grandes aqui lo del chile esta picoso so ya lo licue aqui esta asi se ve la salsa ahora lo voy a echar en un sartén se me lo voy a decirles una cosa mas que era este so cuando ya cuando lo le echas todo lo que le echaste y lo licuaste entonces lo que falta es le vas a echar poquito aceite para que hierva con el aceite so le echas poquito aceite y luego ya lo dejas hervir para que todo se mezcle junto en lo que se esta mezclando eso agarras una tortilla la echas a freir so ya voy a prepararla en lo que frio las tortillas espero que se empiece a hervir esto bien rápido y lo ya lo mixeas todo para que agarre el aceite y ya para que hierva y ese es el toque ultimo que le falta a la salsa verde que es lo que vamos a echarle a las tortillas que vas a tener una enchilada verde y claro que no me pueden faltar los frijoles porque estos niños no comen sin frijolitos ya lo mero ultimo este chile ya hervió hasta le da otro color diferente y luego se hace un poquito mas espeso so ya que hirvió ya le apago ya tengo las tortillas fritas so agarro una tortilla la echo aqui en la salsa ay se me quebró la echo aqui aqui tengo el pollo le echo pollo y si ya me lave las manos otra vez y luego le echas poquito pollo si te gusta la cebolla pues un poquitito de cebolla o según tu preferencia si te gusta mucha y luego el queso que es mi favorito y luego vas a repetir esto a hacer cuanta hambre tengas o cuantas tortillas quieres yo por lo regular me hago tres y luego le hago lo mismo otra vez y tu lo puedes hacer lo grueso que tu quieras si te gustan con mucho pollo poquito pollo y la cantidad de queso que tu quieras y la cebolla y aqui tienes la enchilada verde y luego aqui tengo los fideitos y cuando como esto no me gusta con frijoles no me gustan los fideos y la enchilada como siempre como siempre gracias por verme espero les les guste esta comida y si no pues ni modo les queria pasar la receta este se toma mucho tiempo es lo que no me gusta porque es mucho tiempo y pues siempre ando a la carrera todos tenemos hambre vamos a cenar pero como siempre la oracion en nombre del Padre del Hijo del Espiritu Santo amén gracias Dios por este día tan maravilloso gracias por siempre estar al pendiente de nosotros te sigo pidiendo por esta familia por todos que estan sufriendo que ya viene Thanksgiving que todos estemos unidos para dar gracias y debemos estar agradecidos contigo porque nos das la vida y la salud adios